Es el amor del que tanto habla, porque no nos sorprende y rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volverá a brillar de color de su cielo, de que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy no se tuvo otra vez, dame que voy a detener una sola. Volveré a pintar de su red un beso, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos. Yo no quiero caricias en tus labios, no quiero tus manos en otras manos, porque yo... Quiero que volvamos a intentarlo, y no es el amor del que tanto habla, porque no nos sorprende y rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de color de su cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy no se tuvo otra vez, déjame que voy a detener una sola. Volveré a pintar de su red un beso, haré que todo esto solo sea un sueño. ¡Gracias!